Muy buenos días, información en vivo y hoy pese a la lluvia y el frío, más de 18 mil estudiantes que buscan acceder a una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos están llegando a esta casa de estudios para participar del simulacro previo al examen de admisión que se realizará en octubre. Y vamos a conversar con alguno de los familiares que se encuentran en los exteriores de la universidad, tapados con plásticos, bien abrigados, esperando la salida de sus seres queridos. Ceñito, muy buenos días, bienvenida exitosa. A usted le vemos que ha venido con el impermeable, incluso, ¿a quién está acompañando hoy? Estoy acompañando a mi hijo, Estefano. Estefano, ¿y Estefano a qué carrera busca postular? A Ingeniería de Sistemas. ¿Cuántos años tiene él? Dieciséis. Dieciséis, jovencito, ¿ya acabó el colegio? No, todavía, está en el colegio. Ajá. ¿Usted desde dónde ha venido? Yo he venido desde el Callao de Oquendo. ¿Y a qué hora se ha levantado para llegar temprano? A las cinco de la mañana. ¿Qué le podría decir a Estefano hoy que participa del simulacro? Bueno, que esté, lo principal, que esté tranquilo, que él es mi orgullo, es todo para mí, es mi hijo, y que le va a ir bien, ¿no? Que le va a ir bien, con la capacidad que él tiene, le va a ir todo bien. ¿Y usted se va a quedar acá, paradita afuera de la universidad, así con la lluvia y todo, esperando que salga? Por eso he venido, por eso he venido preparada. Sí, voy a esperar las, me dice que van a salir a las doce y media todavía, esperaré hasta esa hora. Muchas gracias, ¿cuál es una? Mi nombre es Giovanna. Gracias, señora Giovanna, y la señora Giovanna está tapada con un impermeable, y así como ella, hay familiares de otros alumnos que se están tapando incluso con plásticos o cartones, porque a esta hora de la mañana la lluvia está bastante fuerte. Es así como se viene desarrollando el simulacro en la decana de América, con miras al próximo examen de admisión. Exitoso en Lima 95.5, La Voz que integra el Perú. Exitoso en Lima 95.5, La Voz que integra el Perú.